Tu amor se asoma en mi locura Y hoy descubrimos el secreto Que eres el centro en mi universo Cada vez que sueño con tus besos Me ilumina un sentimiento Si fuera la última noche Entre tu fantasía y la mía Difícil de entender Que los sueños se me ahogan en silencio Vivir la pasión del momento Sentir tu cuerpo siguiendo mi aliento Sin nada que esconder Al infinito te llevaré Tu amor es pura desmesura Psicoanaliza mis deseos Voy saboreando lo perfecto Cada vez que sueño con tus besos Me ilumina un sentimiento Si fuera la última noche Entre tu fantasía y la mía, difícil de entender Que los sueños se me ahogan en silencio, vivir la pasión del momento Sentir tu cuerpo siguiendo mi aliento, sin nada que esconder Al infinito te llamaré Cada vez que sueño con tu beso me ilumina un sentimiento Viviremos para amarnos hasta el final Pero que pura demensura y analice mi deseo Donde soñé tantas veces tus besos sintiendo mi amor Cada vez que sueño con tu beso me ilumina un sentimiento Tu amor se asoma frente a mi balcón, corazón Cada vez que sueño con tu beso me ilumina un sentimiento Dentro, cada vez que sueño con tu beso me ilumina un sentimiento Yo me dedico a ver la luna desde mi balcón Yo me dedico a ver la luna desde mi balcón Yo me dedico a ver la luna desde mi balcón